Otra jornada en la que sin fuego se evidencia el crecimiento de las cifras por contagios del virus SARS-CoV-2. De manera sostenida, la tasa de incidencia se dispara en los tres territorios más afectados por el actual rebrote. Son ellos, Lajas, Rodas y la Cabecera Capital. En anteriores reportes están las evidencias de una baja percepción de riesgo por la ciudadanía y el resto de los sectores vinculados a las actividades económicas, así como sociales. Es evidente la escalada de los casos de COVID-19 que en un corto periodo de transmisión registra la provincia. Según las experiencias de varias naciones que reportan la presencia de la variante Omicron, ella es altamente virulenta. Lo cierto es que su rápida propagación se hace sentir en cienfuegos. Sin embargo, a mi juicio, entre las cuestiones más preocupantes está la actualización de las medidas para acortar la transmisión. Convocatorias públicas, donde incluyen a estudiantes de diferentes edades, todavía se realizan en el municipio. Y lo cierto es que Omicron puede pasar la cuenta, incluso en actividades concebidas, para participar a un 50%. Reitero que en la prudencia y el actuar inmediato está que ganemos tiempo a la nueva oleada por la COVID-19. En prever está el arte de salvar, como dijera nuestro apóstol. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.